La Genesis GV60 es el primer vehículo deportivo utilitario o SUV de su clase y llegó para cambiar la forma en la que las personas piensan sobre este tipo de vehículos. La GV60 100% eléctrica es, sin lugar a dudas, la evidencia de que la Genesis va a la delantera en la carrera al futuro gracias a su diseño único, a sus características modernas e impresionante tecnología, tanto adentro como por fuera. Así que veamos lo que esta increíble Genesis GV60 tiene para ofrecer. Las ruedas delanteras de la SUV de lujo GV60 2023 son alimentadas por un motor eléctrico que produce 99 caballos de fuerza, mientras que las ruedas traseras son movidas por un motor eléctrico de 215 caballos de fuerza. Ambos motores contribuyen en el torque que presenta un total de 61 kilogramos por metro de modo combinado. Por otra parte, el desempeño del modelo de tracción total cuenta con más torque gracias a sus motores más grandes ubicados en ambos extremos traseros del vehículo. Una función de impulso ayuda a incrementar la potencia hasta 483 caballos de fuerza y 71 kilogramos por metro de torque por 10 segundos. Una batería de polímero de litio es utilizada en la construcción de ambas variantes. Cuando se conecta un cargador de 800 voltios o 250 kilovatios DC de carga ultra rápida, esta batería puede ir desde 10 hasta 80% de carga en tan solo 18 minutos. Mientras que un cargador de 400 voltios puede completar la carga en 73 minutos. A su vez, un sistema de carga casera de 240 voltios puede cargar de 10 a 100% en un total de 7 horas aproximadamente. La estrategia de incorporar una carga rápida de 800 voltios permite ofrecer energía para 100 kilómetros extra con tan solo 5 minutos de carga, convirtiéndose en la subideal gracias a estas presentaciones. La variante avanzada de tracción total ofrece un rango de 400 kilómetros. Por otro lado, el rango de 378 kilómetros que ofrece el modelo Performance de tracción total no se queda corto para nada. Ambas presentaciones cuentan con una capacidad de carga de 900 kilos. La caja de cambios se ubica en la cónsola central flotante del vehículo. Dos pantallas de alta resolución están ubicadas dentro de una sola unidad en el tablero de instrumentos de esta nueva SUV GM60. Esta es una tendencia que está ganando atención en el sector de los automóviles y poco a poco se está haciendo bastante común. Una pantalla de 12.3 pulgadas, así como una pantalla táctil de las mismas medidas, se encuentra disponible para los conductores como parte del sistema de entretenimiento. Por otra parte, el modelo Performance viene con una opción de color adicional azul naval con costuras amarillas. La nueva SUV eléctrica de lujo GB60 es más pequeña que el modelo Tesla Y y que la Audi Q4 e-tron, pero aún así incorpora una distancia considerable entre los ejes de las ruedas a pesar de ser un vehículo pequeño. Esto se debe a que la GB60 fue diseñada para competir directamente con la Audi Q4 e-tron. Dispone de un amplio espacio para las piernas de los pasajeros en el asiento trasero con una medida de 95 centímetros. Los ocupantes pueden cargar sus laptops, operar su sistema de sonido e incluso cargar otro vehículo eléctrico al conectarlo a la toma de electricidad que está ubicada justo bajo los asientos traseros. Esta función es conocida como Core to Load o Auto para Cargar. La distancia entre ejes extendida de la SUV GB60 eléctrica, así como sus salientes de carrocería cortos, contribuyen con su atractivo perfil estético. En adición a eso, en la Genesis han desarrollado unas ruedas de aleación completamente geniales. El modelo Advance viene de modo estándar con ruedas de 20 pulgadas de diámetro, mientras que el modelo Performance viene equipado con ruedas de 21 pulgadas de diámetro. El voltaje de este auto se indica en la superficie del porte cromado de los pilares traseros de la ventana, el cual conecta con la parte superior del parabrisas y los dos faros delanteros conectan con los faros traseros. Seguirá siendo común que el modelo GB60 de 2023 tenga un techo con pendiente hacia abajo, lo cual dota a este vehículo con una apariencia de SUV más que ningún otro. Esto disminuye el total de espacio accesible para la cabeza, pero por otra parte ayuda a esta SUV de modo estético a tener una forma menos cuadrada. El reconocimiento facial está en el tope de la lista en cuanto a características distintivas se refiere. La GB60 2023, así como sucede con los teléfonos celulares, es capaz de reconocer los rostros de los dueños para desbloquear el vehículo. Esta presentación nunca ha estado integrada en un auto disponible de forma masiva al público. Su sistema biométrico hace que las huellas digitales puedan ser usadas para activar cualquiera de las diferentes funciones del sistema. En adición a esto, hay una llave digital. Esta función, la cual está disponible de modo estándar en el modelo performance de tracción total, permite que distintos usuarios se conecten a la GB60 2023 a través de sus teléfonos o relojes inteligentes. En cuanto a su acabado, cabe destacar que la palanca de cambios esférica está hecha de cristal y es única. Cuando la nueva GB60 está detenida y todos sus sistemas apagados, el domo de cristal que cubre el cambio del engranaje giratorio presenta el mismo patrón de diamantes fractales, ya que el nuevo símbolo de Génesis está ubicado en el capó del vehículo. La pieza de vidrio se transforma en la cónsola central cuando se activan los sistemas, exponiendo lo que parece ser el control de cambios en el proceso. Para finalizar, debes saber que el precio inicial de este vehículo es de 58,890 dólares estadounidenses. Si te gustó esta reseña, anímate a ver las demás y gracias por llegar hasta el final de este video.